Hola, bienvenidos, yo soy Maribi González y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal y la vamos a hacer con decoupage lavable, así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar una botella de cristal. Lo primero que vamos a hacer es limpiarla con un algodón y un poquito de alcohol para quitar los posibles restos que pueda tener del pegamento de la etiqueta o de grasa o cualquier tipo de suciedad que pueda tener. Para este trabajo voy a utilizar una servilleta de tejido Linklass. Este tipo de servilletas no tienen capas y tienen un tejido mucho más robusto que una servilleta normal. Es muy similar al fieltro, lo que me va a permitir trabajar mucho más cómodamente sin miedo a que la servilleta se rompa. Cortamos un trozo aproximado, un poco menos de la mitad de la servilleta, que es lo que me va a ocupar la parte que voy a decorar de la botella. Si no tienes este tipo de servilletas también puedes hacer el trabajo con una servilleta normal. Ya tengo recortada la servilleta, pero ahora voy a hacer unos pequeños cortes en la parte de abajo de la servilleta para que se adapte a la forma circular de la parte de abajo de la botella. Con estos cortes la servilleta se va a adaptar a la parte de abajo que no tiene una forma recta, sino que tiene una forma curvada. Dependiendo de la forma que tenga vuestra botella, si es curvada también por la parte de arriba, pues tendréis que hacer estos pequeños cortecitos en la parte de arriba también. Para pegar la servilleta vamos a utilizar el pegamento para decoupage apto para lavavajillas de American Deco Art. Aplicamos el pegamento en una cantidad generosa ya que esta servilleta absorbe bastante pegamento, así que aplicamos bastante producto sobre la botella. Lo extendemos y ponemos la servilleta encima del pegamento. Como os comenté anteriormente, si vuestra botella tiene forma curvada como en este caso, en la parte de arriba, pues también tendréis que hacer unos pequeños cortecitos en la servilleta para que se vaya adaptando a la parte curvada de la botella. Y de la manera como estáis viendo en la imagen vamos aplicando pegamento y vamos pegando la servilleta poco a poco en todo el contorno de la botella. Cuando lleguemos al final, cortamos el sobrante de servilleta y vamos a rematar todo el borde con el pegamento para que no quede ningún resalte. También vamos a aplicar una capa de pegamento por encima de la servilleta. La cubrimos bien con pegamento y la dejamos secar. Asegúrate de rematar bien todos los cortes que habíamos dado en la servilleta para que queden bien ajustados a la botella. Transcurrida un par de horas, vamos a aplicar una nueva capa de pegamento a modo de barniz por encima de la servilleta para protegerla. Con la pintura multisuperficie satinada de American Decor Art en color barra de labios, vamos a pintar la tapadera de la botella. Una de las características que tiene la pintura multisuperficie es que dejándola secar durante 7 días, a partir de ahí podemos lavar la pieza en la parte de arriba del lavavajillas. Como el pegamento para decoupage que hemos utilizado también sirve para lavavajillas, nuestra botella va a ser completamente lavable. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a decorar la botella con esta puntilla de algodón. Lo que voy a hacer es sujetarla con la pistola de silicona, voy a poner un poquito de silicona para que se quede bien sujeta y después vamos a poner pegamento para decoupage apto para lavavajillas. Con eso ya se va a quedar completamente aislada y pegada a la botella. Primero la vamos a pegar con la silicona. De esta forma no se moverá y trabajaremos más cómodamente. Y ahora sí, con la puntilla ya sujeta, vamos a aplicar el mismo pegamento que aplicamos en la servilleta. Lo vamos a aplicar encima de la puntilla para impermeabilizarla y asegurarnos que podamos mojarla sin ningún problema. Lo haremos de la misma forma que hicimos con la servilleta. Aplicamos una primera capa, la dejamos secar durante un par de horas y aplicamos una segunda capa a modo de barniz. Una vez seca ya tenemos nuestra botella lista para usar. Ahora podemos lavarla y meterla en el lavavajillas sin ningún problema. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte. Ayúdame y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y yo pueda seguir creando contenido gratis para vosotros. Y ya nada más, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto!